Muy buenas curcuminos, hoy os traigo una novedad del canal y es las membresías. No os creáis que son unas membresías descaradas o disparadas o totalmente alocadas, para nada, porque son membresías muy significativas y que tenemos con estos tres tipos de membresías que van a ver en el canal que se diferenciarán con diferentes iconos curcuminos. Pues la primera, que es el curcumino top o curcumina top, incluye por 2,99 al mes, no llega a 3 euros, los aptos de 17 supermercados españoles, los cuales tendréis, pues, 17 supermercados, incluso alguna página en internet, que ya sabéis cuál puede ser, de los productos y alimentos aptos, incluso cosmética apta, de 17 supermercados españoles, nacionales. Ahí podréis tener acceso a esos aptos cada mes, vosotros me enviaréis un correo, yo confirmaré que ese correo pertenece a un miembro del canal y tendréis ese obsequio al mes, por ser miembros del primer nivel VIP, por 2,99. Luego existe la curcumina o curcumino apto, el cual por 4,99 tendréis acceso a lo anterior, a los aptos, los 17 supermercados aptos, que ampliaremos esa cantidad de supermercados, y tendréis acceso también a una pregunta personalizada. ¿Sabéis que por redes sociales a veces cuesta contestar una pregunta muy personalizada, como puede ser alguna patología? Pues para esta patología que tengo yo, ¿qué suplementos me recomiendas? Pues ahí es el lugar donde podréis enviarme por mail cada mes, porque esta membresía es cada mes, se paga cada mes, y cada mes tenéis acceso a eso, a esos aptos o a esas preguntas, y me podréis enviar una pregunta con la resolver sin problema. Si necesitar alguna información como analítica o algo, os la pediría en el correo electrónico. No quiere decir que yo, me envíeis una pregunta, os envío un mail y se queda ahí. Podéis tener una continuación, podemos incluso volver a responder las preguntas, incluso puede haber dos mails por un lado y dos mails por otro. No quería dejar claro para que eso no sea un mail, eso no es problema. Y luego existe la membresía más alta, la membresía VIP, que es curcumino o curcumina maestra, que equivale a 7,99, y este servicio lo que hacemos es proporcionar lo anterior, pero en vez de una pregunta, dos preguntas. Y veréis que estos precios salen mucho más económicos que concertar, por ejemplo, las 10 preguntas de asesoría, 10 preguntas personalizadas por la asesoría. Salen mucho más sencillo, y cada mes podéis preguntar una preguntita, os podéis dejar reservada, y cada vez que seamos uno del mes que toque, uno de enero, uno de febrero, veis un correo, Alex, tengo nuestras dos preguntas, y por favor envíame los aptos. Os envío los aptos al momento, y os respondo las preguntas lo antes posible. Nada más, curcuminos, espero que esto, que es algo significativo, como ya veis, las membresías principales son 2,99, 4,99, 7,99, que a lo mejor nos supone un gran gasto, pero que a lo mejor con las preguntas y con los aptos podemos facilitar esa compra, o podemos facilitar ese conocimiento, ¿no? Que aprendamos mejor, y a lo mejor solucionan algunos problemas que por otros lugares no nos pueden responder, pues yo intentaré responderlo siempre con mi conocimiento como nutricionista, como especializado en un máster de nutrición deportiva y clínica, de actividad física y motriz, de PNI, y además doctor en ciencia de actividad física y deporte, que puedo tener mejor una visión, que os puede ser útil, quizá. Nada más, bienvenidos al club, si os animáis, y será un placer teneros ahí como curcuminos top, curcuminos aptos, curcuminos maestros. Un abrazo enorme, curcuminos. Un abrazo enorme, curcuminos.